Bueno, gracias. Voy a ser más que breve, porque de cualquier manera ustedes ya han recibido en el folio una síntesis del programa. Voy a hablar más que del programa, del camino que recorrimos para llegar a este programa de alfabetización. Nosotros trabajamos sobre el fracaso escolar, un grupo de investigadores del CONICET, las universidades nacionales, docentes. El fracaso escolar empezamos a trabajar hace ya muchos años para analizar las causas o las causas que se supone, los factores que se supone dan lugar al fracaso escolar. Es decir, a las dificultades que tienen los niños, sobre todo los niños de sectores vulnerables, que en nuestro país son muchos, para aprender a leer y a escribir. ¿Cuáles fueron los fracasos, los factores que se fueron señalando? Como ustedes ven, las diferencias de alfabetización entre estos niños y los niños de sectores medios. Hemos hecho investigaciones y hemos encontrado siempre esas diferencias, pero esas diferencias no son la causa del fracaso. ¿Por qué? En 1990 realizamos una investigación con chicos urbanos marginados de 5 años, implementando un programa de enseñanza de alfabetización temprana, adaptado de experiencias con el lenguaje, un programa de Inglaterra, y a fin de año, esos chiquitos de 5 años, el 70% escribía textos sin omitir letras y con ortografía convencional. Había desarrollado un nivel de razonamiento causal de 11 años, mientras que los chicos de nivel socioeconómico medio tenían un nivel de nivel socioeconómico medio tenían un nivel de razonamiento de 5 años y habían avanzado muchísimo en la producción de relatos, de hecho superaban a los niños de nivel socioeconómico medio. Esto no es novedoso en el mundo, ya que en la década del 70 se dijo que aprender a leer y escribir a los 6 años era demasiado tarde. Es decir que en el caso de los chicos de sectores marginados había que empezar mucho antes para que recuperaran todo ese tiempo que en su casa, en el que no habían recibido experiencias de alfabetización como los chicos de nivel socioeconómico medio. La foto que vieron antes es de uno de mis nietos, tres meses, ya la mamá le leía tres cuentos seguidos y había desarrollado una gran capacidad de atención. Otro factor a lo que se atribuye el fracaso son las diferencias culturales. Para dar cuenta de estas diferencias, que no podemos negar, trabajamos y hicimos investigaciones etnográficas en distintas comunidades del país, con las comunidades collas, en comunidades rurales de La Rioja, bueno, distintas comunidades. La última investigación fue en el Chaco, en las comunidades tobas, y preparamos material etnográfico, es decir, libros de lectura que reflejaban la cultura, el dialecto y los intereses, los juegos, todo lo que era esa vida. Y los chicos aprendieron a leer y a escribir desde su cultura y avanzar hacia otras culturas, porque no se trata de que los chicos, porque sean collas, no puedan pasar del primer grado. Y obtuvimos muy buenos resultados, el programa era el mismo, pero con materiales adoptados a las distintas comunidades. La investigación que se hizo en la comunidad TOBA, en una escuela de la comunidad TOBA, porque estas investigaciones la mayor parte se han hecho con apoyo de fundaciones, sin apoyo del Estado, lo que mostraron es que los chicos TOBA, es la más reciente, todos los chicos TOBA a fin de primer grado aprendieron a leer y escribir en TOBA y en español. Por supuesto tenían material en TOBA. Y lo que observamos en esa experiencia, estos son los materiales que hemos hecho, lo que observamos en esa experiencia es que, y por eso avanzamos hacia un programa de desarrollo integral, es que el programa original había avanzado en cuanto mayor cantidad de actividades, mayor sistematicidad en el trabajo, en el trabajo en el aula, en todos los aspectos que trabajamos, en la oralidad, trabajamos muchísimo, comprensión de textos, desarrollo de vocabulario, enseñamos correspondencias, las famosas correspondencias letra-sonido, es decir, hay un trabajo muy intensivo con el lenguaje oral, con el lenguaje escrito. Y la otra cosa que observamos en esta experiencia hecha en el Chaco, es que fue el desempeño que mejor se alcanzó. Estoy hablando del Chaco, estoy hablando de una escuela bilingüe, bilingüe, sí, TOBA español, y todos los chicos aprendieron a leer y escribir en ambas lenguas, pero habían empezado en jardín. Es decir, que lo que observamos entonces nos lleva a plantear la necesidad de integrar, de integrar en serio, de articular esa famosa articulación que nunca se concreta, articular jardín con mi primer grado. Y así nació Klovsky, así nació el nuevo programa de desarrollo integral, que lo voy a decir muy poco, que esto fue lo que observamos en la investigación en la comunidad TOBA, que era necesario incrementar e ir modificando el programa. Y además, en base a todo lo que se sabe actualmente y que nos aportan las neurociencias y la psicología cognitiva, teníamos que articular todo ese programa de desarrollo del lenguaje oral y escrito con el desarrollo cognitivo de las funciones cognitivas. Voy a parar, perdón. Esto me preocupa muchísimo, pero muchísimo. Por eso insisto tanto en el aprendizaje temprano y en enseñar en forma sistemática, en forma temprana. ¿Por qué? Porque las investigaciones recientes ya nos muestran en una relación entre pobreza y bajo desempeño. Y esa relación es un desarrollo menor de masa cerebral en las zonas en que ese desarrollo se da por experiencias. Es decir, lo que tenemos que darles a los chicos es muchas experiencias porque si no van a tener un desempeño inferior. Tenemos que salvar una brecha muy grande. No podemos pensar... Tenemos que pensar en qué país tenemos. Tenemos un país con una gran brecha social y con mucha pobreza. Entonces tenemos que volver a enseñar a leer y escribir y cuanto antes aprendan a enseñar a leer y escribir, esos chicos van a poder pensar en el siglo XXI. Si no, van a seguir en el siglo XIX. Y porque realmente hay un problema en su desarrollo cerebral. Entonces, ¿por qué el desarrollo integral? No se trata solo de alfabetización temprana. Se trata de desarrollos cognitivos, desarrollo de las funciones ejecutivas, desarrollo de la memoria, desarrollo de la atención, de las funciones ejecutivas básicas. Sin esos desarrollos cognitivos no hay aprendizaje posible. Y esto es lo que incorporan los nuevos programas de trabajo en las escuelas. Un desarrollo muy importante, un trabajo muy importante con la oralidad. Desarrollo del vocabulario en forma sistemática. Tenemos que recuperar una enseñanza muy fuerte del vocabulario. La comprensión, trabajar con la comprensión desde los tres años. Y con el desarrollo de habilidades emocionales. Hay mucho conflicto en las escuelas. O atendemos al desarrollo emocional y a las habilidades sociales. Y no vamos a seguir con los conflictos que tenemos en el aula. Hay que cambiar el clima áulico. Este es Klovsky, pero no les puedo hablar mucho de él. Y la investigación, estamos avanzando y estudiando. Hemos incorporado especialistas en juego. Especialistas en diferentes aspectos. Porque nosotros sabemos algo y poco del lenguaje. Pero no sabemos nada de funciones ejecutivas ni de emociones. Pero el equipo que está haciendo este programa de desarrollo integral temprano. Que pensamos empezar a implementarlo en jardín y continúe en la misma línea en primer grado. De tal manera que se logre la famosa articulación. Y creemos que con los logros de programas similares que hemos obtenido en comunidades paupérrimas. Es decir, no lo obtuvimos nosotros. Los logros fueron de los chicos. Esto lo que nos muestra es que la pobreza, las diferencias, la variación cultural no justifica el fracaso escolar. Sino que el factor que puede dar cuenta del fracaso escolar es una enseñanza no adecuada e ineficiente. Gracias. Gracias.